Galera, sucre, te canto, te canto, pueblo querido Para que sepas, mi pueblo, que a ti yo nunca te olvido Galera, sucre, te canto, te canto, pueblo querido Para que sepas, mi pueblo, que a ti yo nunca te olvido Tengo la gran bendición de nacer en mi galera Que existe pueblo en el mundo que tenga tanta belleza Dios entregó un llamado, la tierra de leche y miel Todo el que siembra en mi pueblo, bendiciones para él Galera, sucre, te canto, te canto, pueblo querido Para que sepas, mi pueblo, que a ti yo nunca te olvido Galera, sucre, te canto, te canto, pueblo querido Para que sepas, mi pueblo, que a ti yo nunca te olvido Güema, te amo, Galera, mi tierra querida Eres un paraíso de hombres trabajadores Tus mujeres son hermosas como un jardín de flores Siempre te he llevado, muy dentro del corazón Y cuando me encuentro lejos, yo te canto esta canción Galera, sucre, te canto, te canto, pueblo querido Para que sepas, mi pueblo, que a ti yo nunca te olvido Galera, sucre, te canto, te canto, pueblo querido Para que sepas, mi pueblo, que a ti yo nunca te olvido Galera, sucre, te canto, pueblo querido Para que sepas, mi pueblo, que a ti yo nunca te olvido Galera, sucre, te canto, te canto, pueblo querido Para que sepas, mi pueblo, que a ti yo nunca te olvido Y como dicen esos metales en mi tierra querida ¡Ay, te amo, Galera!